Experiencia y reparación en audio Cristian Tutoriales Comenzamos Este tutorial es para que aprendas a reparar tu computadora cuando ya está muy lenta O cuando ya el pinche software ya está así como que medio churururu y ya no te funciona bien Bueno, esta computadora es de un cliente que curiosamente se llama como yo Me dice que no se acuerda de su contraseña Hay un programa para poder brincarse la contraseña Pero no vamos a entrar en tanto pinche detalle Ojo, este video solamente funciona si no quieres respaldar tu información Si quieres respaldar tu información Ya luego haré un pinche video de cómo respaldar tu información Aunque no puedas entrar a la computadora Pero eso sí, necesitas un disco duro externo Pero como en este caso no vamos a respaldar información ni nada Lo que hay dentro de la computadora realmente no nos importa Pues solamente vamos a reinstalar el sistema operativo Porque me comentan que antes de que se les olvidara la contraseña Ya estaba muy lenta, lenta de a madre Entonces, pues bueno, vamos a checar qué pedo ¿Cuáles son los pasos a tomar en cuenta cuando vamos a formatear un equipo? Número uno, el puto procesador que hay dentro de las computadoras En este caso tenemos un Intel Atom Hay veces que lo trae aquí enfrente pegado en las etiquetas Hay muchas veces que necesitas buscar el modelo y eso viene en la parte de atrás Ahorita te voy a enseñar cómo es que se hace Pero para empezar tenemos aquí un Intel Atom ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Y cuál sea su arquitectura? No sabemos La arquitectura de los procesadores ¿A qué se refiere? A que trabaja a 32 bits o a 64 Este no sé si trabaja a 32 o a 64 bits Pero por lo general los Atom son de gama muy baja Así que trabajan a 32 bits Así que tenemos que elegir bien qué tipo de software vamos a meter Si es de 32 o de 64 bits Porque si es de 64 bits tu máquina Y le metes uno de 32 Estás desperdiciando la mitad de la potencia de tu procesador Y al revés Por ejemplo Si es un procesador de 32 bits Y le metes uno de 64 Nunca va a arrancar tu sistema operativo Bueno, visto eso Segunda cosa que hay que estar bien conscientes ¿Para qué sistema operativo está diseñado tu máquina? Por ejemplo, este es para Windows 7 Starter Es el sistema operativo más básico de Windows Y Starter por lo general viene a 32 bits No viene a 64 bits Entonces Windows Starter es la versión más más ligera de Windows 7 Ni siquiera se le puede cambiar el fondo de pantalla Y no se pueden hacer muchas cosas que con el otro Windows se pueden hacer El que le sigue del Starter es el Home Basic Luego el Home Premium Luego el Professional y el Enterprise Después ya están los Windows 8 Esta por ejemplo si la quisiéramos actualizar en Windows 8 ¿Cuáles son los riesgos de actualizar la Windows 8? O ponerle Windows 10 Que muchos de los controladores no van a funcionar para la máquina ¿Qué son los controladores? Bueno, los controladores de la tarjeta de audio Puede que no se escuche una vez que le pongamos el Windows 8 o Windows 10 No se escuche No reconozca el teclado La resolución de la pantalla se vea mal Se vea pixelada tu pantalla No agarre el Wi-Fi, el Bluetooth, etc. Como no queremos arriesgarnos a ese tipo de cosas Vamos a ponerle el sistema operativo para el que fue diseñado Que es Windows 7 Vamos a dar la vuelta Por lo general aquí vienen las especificaciones Y trae aquí la clave de su producto O sea para activar el Windows Aunque yo también les voy a enseñar a ponerle ahí un truco churururu Para que no tengan que pagar la licencia Bueno amigas, ahora ya estamos aquí Donde tengo mis sistemas operativos Y donde tengo todos mis programas Tengo este case Este case, bueno, es un disco duro externo Yo prefiero este Está armado con un disco de computadora para PC En sí es un disco para computadora de PC Y esta cajita Lo adapta para que lo podamos conectar por USB Y sea más fácil conectarlo ¿Por qué lo hago así? Hubo una ocasión en la que compré unos discos duros a data Ahorita les voy a mostrar Y la verdad no me resultaron buenos Como estos así Así de ese estilo Me duraron a lo mucho Tres meses y se me descompusieron Y la verdad el volver a sacar la información de ahí Fue imposible Entonces mejor uno de estos Yo ya antes había tenido uno Y me duró 10 años Después de 10 años Me empezó a dar algunos problemas de lectura Y entonces cambié Nada más el puro disco duro Han de cuenta que la cajita por dentro viene así Y nada más se le cambia el disco duro que va por dentro Así que así de fácil es Entonces vamos a pasarnos a lo que es ya mi computadora Y ahí les sigo explicando ¿Va que va? Bueno amigos Una vez que ya estamos en la computadora Aquí hay varias cosas que necesitan estar aclaradas Número uno Vamos a instalar el sistema operativo con una USB O sea no lo vamos a hacer con disco Creo que ya muchos lo saben hacer Pero si no de todos modos Si no lo sabes hacer Ahorita yo te voy a mostrar así Muy muy rápido Cómo es que se hace Ya para esto ya tú debes de tener las imágenes ISO descargadas Esas las puedes descargar en miles y miles de lugares Las ISO son las imágenes del sistema operativo Antes que nada yo empiezo por desactivar mi antivirus Que es el Windows Defender En Windows 10 es Windows Defender En otros Windows pues puede ser el Panda Ava, Savira En fin un montón de antivirus Pero en sí Windows 10 tiene su propio antivirus Entonces yo voy aquí en administrar la configuración Y quito la protección en tiempo real Simplemente para que no me vaya a eliminar Algunos programas que tengo por ahí Que los vaya a detectar como virus Y entonces ahora sí ya abro mi Ahorita este tiene un sistema operativo Realmente desconozco esta USB Qué sistema operativo tenga Pero para no errarla Voy a instalarle un nuevo sistema operativo Ya ahorita voy a prender mi unidad externa Que les comentaba en el video Ahí ya sonó Y ahorita ya tiene que aparecer por aquí mi disco duro Aquí está Cris externo Y nos vamos a donde dice programas Aquí yo tengo una carpetita con los sistemas operativos Aquí tengo Windows 10 Pro Y aquí tengo un Windows 7 En sí esta imagen Trae todos los Windows 7 Este paquete incluye lo que es Windows Starter Windows Home Basic Home Premium El Professional El Ultimate Y Windows Server Creo que también lo trae Y aquí tengo el Windows Leather Para activar la licencia Este es un activador de licencia Y tengo este Bueno estos te los puedes descargar De cualquier lado O sea por ejemplo Si tú entras aquí a A internet Y pones Este Imagen Windows 7 Tú la pones así como imagen Windows 7 Y hay un montón de videos Donde te las puedes descargar Descargar imagen ISO de Windows 7 10 8.1 En fin Hay un montón de videos Que si los puedes ver Te recomiendo que Vayas a ver esos videos Y los puedes Puedes directamente descargarlos de ahí Yo no lo hago Porque este Yo ya lo tengo Desde hace un chingo de tiempo Con este he trabajado Y la verdad Me ha salido muy muy bueno Y tengo este Que es el Rufus Que es para instalar El sistema operativo En la USB Así es que yo Lo voy a correr desde aquí Acuérdense que antes Ya desactivé mi antivirus No vayan a ser pendejas Y no lo vayan a desactivar No Porque si no Algunos programas Se los puede comer Sale Entonces aquí tengo Que en el dispositivo Que voy a instalar Es esta La de 8 GB Este Aquí les recomiendo Que desconecten Todas sus USB Porque si tienen otra USB conectada La van a formatear Y van a perder todo Y todo lo demás Aquí lo dejan tal cual Está Aquí nada más Van a seleccionar La imagen de Windows 7 Automáticamente les va a abrir Una ventana Donde van a Van a ubicar Sus imágenes ISO Aquí le ponen en abrir Ya lo Ya está preparado Ya nada más Le dan en empezar Aquí nos dice que La memoria La va a formatear completamente Nosotros le damos que sí Y ya nada más Hay que esperar A que termine de Ay que padre La del pan A que termine de Pues de formatear La memoria Y nos cree Nuestro Windows Boteable Que eso significa Que podemos instalar El sistema operativo Desde la USB Sin necesidad De meter el disco Yo llevo Años Haciéndolo así Este Es más rápido Este El sistema operativo Se instala Casi tres veces Más rápido Que si tuviéramos El disco Entonces pues bueno La verdad es Es mucho mejor Más rápido Pues aquí vamos a dejar Esto que termine No se tarda Bueno igual Dependiendo de tu computadora Pero no se tarda Más de diez minutos La intención de este video Es que sepan Que también si tienen Computadoras descompuestas O por ahí alguna laptop Que ya esté medio lenta Etc Nosotros también Reparamos computadoras De hecho yo hace Mucho tiempo A eso yo me dedicaba Pero pues bueno El destino Y las cosas Me llevaron A reparar audio Pero realmente Lo primero Que yo hacía Cuando Uno de mis primeros Trabajos Fue reparar computadoras Como ven amigas De cosas Que Se viene enterando Uno Bueno amigos Ahora vamos a Buscar los Los drivers De nuestra computadora Por lo general Yo lo que hago Es pongo el modelo Aquí Y le pongo Drivers Y ahí nos debe De salir Alguna página Que nos tire paro Y nos ayude Para bajar los drivers Para esta computadora Si me Porque aquí No hay drivers Luego aquí Hay drivers Pero Windows 7 32 bits Y aquí Nos dice Que Estas son Para las gráficas Le ponemos En download Y nos pide Que metamos Este código A ver Si no nos pide Que nos suscribamos A una pinche página Algo así Ay no Miren Que padre Bueno pues aquí Bueno pues aquí Aquí también Este lo vamos A bajar Que buen Que buen Paro Nos hizo Esta 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 página Ahí está Ya estamos Bajando Todos Los de audio Los del Chipset También Vamos a Hagar los De chipset Ya ven Pero Eso si Hay que Hay que Dedicarse Un ratote En buscar Todos los Los drivers No es tan fácil Como parece Entonces mejor Tráiganla Nosotros Nosotros somos Los expertos Para tu computadora También No ahora solo Te reparamos También tus Pinchas bocinas Que las volaste Por andar Poniendo banda Sino también Tus computadoras Que tal Amiguitos Al rato voy a Reparar ya Refres Microondas Y Hasta Pinches Mofles Voy a poner ya A la chingada Me estoy muriendo De hambre Una vez que ya Tengamos todos Nuestros drivers Descargados Que son todos Estos Ya los vamos A pasar a la USB Y los pasamos A la computadora Para poderlos Instalar Bueno amigos Una vez ya La computadora Montada aquí En la mesa Si Ya con la Memoria también Puesta En el puerto USB Vamos a arrancar El menú Del Setup O el menú Que se le conoce También como El menú De la BIOS Acá les voy a Enseñar Por lo general En las computadoras Se inicia El setup De la BIOS Con F12 O también Con F10 Voy a intentar Con F12 Todas las máquinas Son distintas Pero ahorita Vamos a intentar Con F12 Se la presiona Así varias veces Aquí nos dice Que presione La tecla Esc Para el menú De iniciar Le presionamos Escape Ahí está O sea primero Nos pidió Este Que presione Bueno después Después de darle F12 Repetidas veces Nos dijo Que presionamos Escape Para entrar Al menú De inicio Y entonces Ahí ya nos vamos A ir a lo que es El setup Que dice Computer Setup Es F10 Entonces le presionamos F10 Y ya estamos En la En la BIOS Esa es la famosa BIOS Y aquí vamos Y aquí vamos A checar Cómo queremos Arrancar Aquí está Mira Orden Orden De arranque Y nosotros Le vamos a decir Que lo queremos Arrancar Con El Con la USB Queremos arrancar Con USB Y aquí dice Fuentes de inicio Disquete USB Unidad de disco duro USB Unidad Atapi CD CD Y DVD Pues básicamente Si nos tendría Que encender Directamente Con la USB Si pues ya Nos tendría Que arrancar Así Guardar cambios Y salir Nos tiene que Arrancar con la USB A fuerzas Aquí una vez Que ya Pusimos Con que método De arranque Quiere Una vez Que se reinicie En la computadora Nos va a decir Desde que Dispositivo Queremos arrancar Y aquí en este caso Nosotros le vamos A poner Que queremos Con la Adata Porque esa es La marca De mi USB Adata Entonces le vamos A dar ahí A lo mejor Si fuera Una Kingston Ya te deja Te dice ahí El nombre Que quieres arrancar Desde una Kingston Pero la mía Como se llama Adata Pues va a arrancar Desde una Adata Es una muy parecida A la que ahorita Les voy a enseñar Mientras ahí Está cargando Todos los archivos Que tenemos En la memoria Es como una de estas Antes aquí decía Adata Ya con el tiempo Ya se ha ido borrando Y ya empezó Con el Windows Con el instalador De Windows Así de fácil Inicia con el instalador De Windows Les digo que hay que Medio jugar con las teclas Del teclado Para saber Cómo hacerla Entrar en el menú De arranque No es fácil Si lleva su Su tiempo El experimental Ahí a ver Con qué Con qué Lo podemos arrancar Pero pues Si no tienes paciencia Si no tienes tiempo Tráela con nosotros Y nosotros le ponemos El sistema operativo Y aquí el sistema operativo Pues nos va a decir ¿No? El idioma En el que queremos Instalar el sistema operativo Nosotros le vamos a poner Que en México Ya le damos En siguiente Instalar Va a cargar Algunos drivers Y programas Para poder instalar El sistema operativo Y lo más importante Que ahorita les voy a enseñar Este Lo de las particiones Y todo eso No nos vamos a meter Ahorita en grandes temas De cómo particionar El disco duro Y todo Para no hacernos pelotas Pero ya es igual También si quieren En un video Podemos explicar De las particiones Y ya sé que tengo También pendiente Un video De explicarles Cómo Bajar música De buena calidad Desde YouTube Pero aguantenme En eso estamos Ya les dije Que hemos tenido Mucha chamba Pero ahí vamos Ahí vamos Aquí nos dice Que la arquitectura X86 Es la de 32 bits Y la X80 La X64 Perdón Es la de 64 bits Entonces nosotros Esta máquina Solamente va a poder Recibir Los sistemas operativos Con la arquitectura X86 Que es la de 32 bits Si le ponemos Una de X64 Que es la arquitectura De 64 bits Nunca va a arrancar La máquina Entonces Vamos a saltarnos Del starter Vamos a ponerle Un professional Si lo aguanta Si lo puede trabajar Pero vamos a ponerlo En arquitectura De 32 bits Aquí le ponemos Que acepta Los términos Y condiciones Aquí le pones Que es personalizada La instalación Aquí tiene Varias Particiones Las cuales Las vamos a eliminar Completamente Estas particiones Aquí no nos funcionan Porque vamos a instalar Un sistema operativo Nuevo Entonces eliminamos Todas las particiones Nos queda solo Una partición Y sobre esa partición Vamos a instalar El sistema operativo Y ya se está instalando El sistema operativo Amigos Le digo que con la USB Este proceso No tarda más de 20 minutos Por mucho Si la máquina Es muy lenta Y no ofrece Grandes prestaciones Que este es el caso Por mucho 20 minutos Pero con el disco Se tardaría casi 40 minutos En instalarlo Ya copio los archivos Vean que rapidísimo es Así con la USB Es de volada E incluso Hay forma En que en una USB De hasta unos 32 GB Puedes poner El Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Y Windows 10 Hasta el Windows XP Y el Vista Puedes tener Todos los sistemas operativos En una USB Para que ya nada más llegues Y instales Con la misma USB Todos tus programas Antes yo cargaba Un chingo de discos Así para Instalar el sistema operativo Ahora no Ahora Lo máximo que me llevo Me llevo Es el disco duro Que es este Yo lo compré por Amazon Para poder poner El disco duro De PC Adentro del case De esa como cajita Y hacerlo externo Yo lo compré en Amazon Me costó como 380 pesos No paso de ahí Y ahora nada más Me llevo eso Y mis USBs Y ya con eso Ya ven Una vez que termine De hacer todo esto De completar Todos los pasos Creo que son 5 5 o 4 Que había aquí No se tardó Más de 10 minutos Amigos Va a iniciar Otra vez la computadora Es importante Que cuando inicie O cuando se termina De hacer ese procedimiento Antes de que se inicie Quiten la USB Porque si no Les va a volver A iniciar la computadora Pero con el USB Entonces es importante Quitarlo Para que no No pase ese problema Y básicamente La computadora Ya está trabajando Ahora hay que Descargarle Los drivers Que son para que La pantalla Se vea bien Hay que descargarle Drivers Hay que descargarle También Algunos programas E instalarle La paquetería Ahorita se la vamos A instalar ¿Sabes amigos? Pues después de eso La máquina Se va a reiniciar Otra vez Son 3 veces O 2 Las que se tiene Que reiniciar La máquina Y ahora sí Ahora sí Entraría el Windows Sin problemas Ya nada más Nos esperamos A que entre El Windows Amigas Viste El programa De instalación Está preparando El equipo Para el primer uso Ay que maravilla Y ahí pues Ya nada más Vamos a poner El nombre Del usuario En este caso Vamos a poner El nombre De mi cliente Una contraseña Por el momento Vamos a poner Contraseña Porque Ay por eso Ya no la pudieron Prender Porque le pusieron Contraseña Y luego No se acuerda Aquí nada más Le damos que Sí Aquí la Recomendada Le damos Siguiente Y nos esperamos Ahí está amigos Ya encendió La máquina Obviamente Ya no nos vamos A poder conectar Por wifi O etc Porque no Tenemos los drivers Necesitaremos Conectarla A fuerza Curiosamente A fuerzas Con el cable LAN Que es el amarillito Que todo el mundo Conoce Que va del modem A la computadora Pero la idea Es que funcione Solamente Bueno Funcione con el wifi Y con el otro También el audio Ahorita a lo mejor Muchas veces Las máquinas arrancan Sin audio Porque les hace falta El controlador Del audio Y ahorita como pueden ver La máquina Se ve medio No se ve muy bien Ni se ve definida Ni todo Incluso todavía No le puedo Los temas No los va a agarrar Chidos Aunque yo le cambie La resolución De pantalla No creo que se vea mejor Pero bueno Vamos a intentarlo A ver si sí Muchas veces No mejora La resolución De la pantalla No Se sigue viendo Medio borrosa Si se puede ver Ahí en los detalles Se sigue viendo Medio borrosa Bueno Yo desde aquí La veo Espero que ustedes Se puedan Percatar de eso Pero desde aquí Yo veo Todavía medio borrosa La computadora Como si le faltara Definición A la pantalla Y eso es porque No tiene el software De video Perdón El controlador de video Así es que Hay que descargar Todos los controladores Pásalos a una USB Y metérselos aquí Para que quede funcionando El wifi El audio Funcione bien Todas sus salidas De audio Funcionan En los audífonos Y bueno Obviamente Los La paquetería De cajón Que es Office PowerPoint Excel Publisher Etc Y obviamente Deshacernos del asquerosísimo Internet Explorer Y ponerle El Google Chrome Soy Pronto Perdonen amigos No se que paso Bueno amigos Ahora continuando Con la reparación De la computadora Este Le sacamos El case Que protege La placa O la placa madre La principal Que es esta Ahora ya la vamos a sacar Ya quite todos los tornillos Amigos Para esto es importante Que ustedes tengan Una pulsera antiestática Como esta que tengo aquí Esta va directamente Atornillada A la chalupa De mi Contacto Y eso va aterrizado A todo el edificio En el que vivo Así que aquí hay Este Tierra Porque si agarramos Cualquier chip O integrado Con las manos así Lo podemos volar Son integrados Muy muy sensibles Que con un poquito De estática No nos podemos llevar Y muchas veces pasa Ay destapé mi computadora Ya no volví a encender Ja ja Pues porque te llevas Un integrado Pedazo de pendejo Primero se pone esta madre Antes de agarrar Las Las pinches tarjetas Aquí lo que vamos a hacer Es que ya sacamos El disipador Que trae aquí Esta madre Que es este Este Y le vamos a poner Nueva pasta Porque ya La pasta que tenía Ya estaba bien Puteada Y estos necesitan Estar bien refrigerados Porque como ustedes saben Los procesadores Por dentro Tienen millones De transistores Que Pues obviamente La consecuencia Del trabajo De los procesadores Es calor Y si nosotros No los disipamos bien Pues se pueden reventar Ahí está Pues ahí está Vamos a ponerle Otra vez Este Y le vamos a hacer Mantenimiento Porque miren Ahí está Bueno pues entonces Ya vamos a limpiar Este Y también vamos a limpiar El ventilador Que vean Está bien pinche Puerco Con ganas A la chingada Y Pues nada Ya regresamos Y ahorita les enseño A instalarle Los softwares Los Los Dale Con los pinches Le enseño a instalarle Los Este Los drivers Ya para que se vea bien La pantalla Suene bien Y nos podamos conectar A internet Va que va Bueno amigos Pues ya una vez Que ya encendió La máquina Ya la cerramos Ya le hicimos Su Su mantenimiento Ahora les voy a enseñar Como se les instala La pinche paquetería Ahí está Tenemos que ver Primeramente Nuestro Nuestra memoria Que hicimos Se acuerdan Y aquí ya tengo Los drivers De hecho ya se los Instale Si se pueden dar cuenta La imagen De la pantalla Ya se ve mucho mejor Porque le pusimos Ya su Este Driver De los gráficos Si se dan cuenta Ahí está Ya está El software De Intel De los gráficos Ya está trabajando Todo lo que es La configuración 3D Las pantallas Aquí dice La profundidad Del color La frecuencia De actualización De la pantalla En fin Todo lo que es Pues El software De Control de la pantalla Ya está instalado Que no lo traía Originalmente Eso cuando formateas Una máquina No lo tiene Lo tienes que descargar Pero muchos No lo hacen Ya también tiene Este El driver Del sonido Que lo podemos ver Aquí Ya también Podemos Administrar Todo lo que es La configuración Del sonido Ya también La tiene Y ya también Tenemos El wifi Que se acuerdan Que no lo tenía Entonces yo descargué Aquí los drivers Los pasé a la usb Y los fui instalando Uno por uno No queda otra cosa Más que darle Doble clic Si Y ya te abre El instalador Y le vas dando Siguiente 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 Hasta que queden Instalados Ahorita quiero abrir Uno más Más o menos Para que vean Aquí le dicen Que si Luego le dan Siguiente Y siguiente Ya saben Como se hace Y la paquetería De office También aquí Ya tengo la carpeta Que pasamos Desde la computadora De la paquetería De office Le das aquí en setup Le das siguiente Y siguiente Y luego aquí Tiene el activador El activador También lo ejecutas Y ya te queda activada Lo que es La paquetería Ya no caduca Y le instalé Windows office Este 10 Porque si le instalo Uno más pesado No lo va a mover Por lo mismo De que Es una máquina Pues muy Austera En toda su Configuración De hardware No va a jalar Lo último En programas Por la cuestión De como viene configurada Entonces Bueno Podemos Ahora ir al panel De control Ir a la cuestión De lo que es El sistema Aquí podemos ver Que el sistema Está activado Te dice que El CPU Que trae Es un D2500 Corre a 1.8 86 GHz Que pues Es muy poquito El sistema operativo Es de 32 bits Y este Y el Windows Ya está activado O sea Dice que ya Esto ya no va A caducar nunca Ni tampoco La paquetería De office Entonces Así amigos De rápido Ya estaría Reparada Esta máquina Ya también Le instalé El Chrome Y pues Ahí está Amigos Les digo No va a abrir A una velocidad De emputada Porque es una máquina Muy 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 Austera En su Programación De hardware En su configuración Pero Pues para hacer tareas En casa Poder ver Una que otra Película Ver algunos videos En YouTube Pues está Está bastante bien Obviamente En esta jamás Vamos a poder editar En Photoshop O algo así Nunca nos va a dejar Entonces Pues bueno Vamos a buscar Un video mío Estos adolescentes Estaban realmente Cállate la verga Cállate la verga Cristian Nodal Ay sí Como si tuvieran Las patas chuecas Para escuchar Esa música Ahí está Vean Por cierto Pásate al canal Y suscríbete ¿No mi padrino? Pues ahí está Amiguitos Ahora ya sabes Que si quieres Traer tu máquina Reparar tu laptop Tu PC Quieres un respaldo De tus Archivos CTC Mantenimiento Si tu computadora Ya estaba como esta Que tenía Pinche atascada De polvo Puedes traerla Y nosotros Te la reparamos También ¿Sale? Nada más para que sepas Lo hacía hace 10 años Y ahorita se dio la oportunidad Y quise grabar ¿Sale? Entonces Pues ahí nos estamos viendo Amigos Cuídense Saludos Y Hasta la próxima Soy puto Soy puto